La lluvia brilla en la calle, camino lento para poderla ver. Bajo la lluvia, bajo la lluvia estoy, parezco libre, parezco pero no. No hay nada tan profundo que tu alma, tu vida, el vértigo y tu piel. En la mente en el mundo hay pocas cosas capaces de endulzar mi vida. Y una de esas es tu amor, auténtico amor que cura las heridas. No hay nada tan profundo que tu alma, tu vida, el vértigo y tu piel. Yo soy el señor de tus cenizas, y a la vez soy escravo de tu ser. Rompeles las cadenas, nena, rompelas de una vez. Yo soy el señor de tus cenizas, y a la vez soy escravo de tu ser. Rompeles las cadenas, nena, rompelas de una vez. Yo soy el señor de tus cenizas, y a la vez soy escravo de tu ser. Rompeles las cadenas, nena, rompelas de una vez. Rompeles las cadenas, nena, rompelas de una vez.